En la defensa cuatro hombres. No de riesgos ni de lesiones, juega el canterano Rubén. Hay que prestar atención al número 19, Cambiasso, que forma el tándem en el centro del campo con Flavio, al estar lesionado Makelele. Makelele que puede entrar en la operación con el Inter y ese posible traspaso. Recuperó el Madrid, juega Flavio. Zidane, a este también hay que prestarle atención. Sí, siempre. Zidane juega con Guti. Flaviasso está pidiendo Raúl de la voz. Desplegado en la banda izquierda, recibe Zidane. Aguanta Zidane, el francés. Le robó el balón a Schmisser. Ese terreno de juego que va a tener una dura prueba porque se van a jugar cuatro partidos en los tres próximos días. Los cuatro los podrán ver en directo aquí. Hoy hemos abierto con este Real Madrid-Liverpool. Mañana a la misma hora, nueve y media, jugarán los otros dos participantes, el Milan y el Bayern. A las siete menos cuarto el domingo les ofreceremos el tercer y cuarto puesto. Con seis minutos ya consumidos, seis y medio del partido. Zidane aguanta, trata de combinar con Raúl. Atención a Figo, ¿eh? Un saludo para Figo. Esa es buena. Y acompaña Guti, acompaña también Zidane. El balón es para Zidane. ¡Al palo! ¡Al palo de Zidane! Lo estamos viendo repetido. Y es que desde 20 segundos antes, justo desde que recibe el pase, la pera mordida Zidane. Rápidamente la va a recuperar. Sin embargo, cambiaso. Balón para Zidane. Tiene el apoyo de Figo. Bueno, la recepción del portugués. Lo va a intentar, lo va a intentar muy arriba. Lo va y va el balón, que despeja Pavón. Recupera Flavio con Zidane. Tiene la salida de nuevo del Madrid. Cambiaso. Muchísima intención. Juega el equipo madridista, que no tiene lateral. Ahora Figo no tiene lateral en la banda. Figo, Zidane. Zidane, Figo. Guti, Sabio. Sabio dispara. Y le da muchas más posibilidades en ataque al Real Madrid. Estamos viendo que tiene mucha llegada con Zidane, con Sabio. Aunque está jugando teóricamente con un solo delantero, con el capitán Guti. Y Zidane tomando el mando del partido. Guti a los medios estos días. Pero es que si hablamos de títulos nacionales, pues estamos hablando de los cuatro. Juega con Figo. Figo con Zidane. Lleva por la izquierda. Cambiaso. Recibe el argentino. Aguanta. Zidane de nuevo. Deja pasar. Porque estaba encima. Se ha debatido también mucho sobre los centrales, la necesidad de un central, la rueda de prensa de ayer de hierro. Bueno, pues el destino a veces quiere estas cosas. Por esa obligada baja. Y con seis madridistas al remate. Ahí va el lanzamiento de Figo. Ensayado Zidane. Qué parado de duden. Ensaya muchísimo y casi nunca sale. Pero es que cuando sale, fíjense. Tiene un enfado Murphy. Pero es que no es normal que te dejen rematar desde el punto de penal. Combinó con Flavio. Y Zidane ahora ocupando el lado derecho del medio campo. Aguanta Zidane. Está pidiéndole Figo en la banda. Qué balón le ha puesto Zidane. Muy largo. Muy largo. Raúl Bravo. Zidane. Juega con cambiaso. De nuevo Zidane. Mucha movilidad. Además en el medio campo del Madrid. Que bien se ha ido. Fíjense en los últimos minutos. El Liverpool ha entrado un poco más en juego. Ha equilibrado esos números. Ahora Gessky. Estamos a punto. La parte superior izquierda. Y Figo buscando a Zidane en el otro lado del campo. Uy, qué balón le ha puesto Figo. Cómo lo ha controlado Zidane. Cómo se ha ido. Va a llegar con problemas. Hensok protege. Bien ahí el central de Liverpool. Y hay falta de Zidane. Por lo que se ganó desde el principio. Ahí está. Qué calidad. Por lo que se ganó desde el primer día Zidane. Bueno. No nos cansamos de ver repeticiones. Vean primero el control. Con la parte exterior. Cómo toca lo justo para desbordar a Belsabier. Va levantando la banderola. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego falta. Pero bueno. Fuera de juego. En cualquier caso ahí hay de la ventaja. Vaya autopase ahora. Y recupera Cambiaso. Lo intenta él. Para donde Duden. Busca ángulo de tiro. Sabio se revuelve. Guti. Qué bien lo ha hecho. Guti para Zidane. Zidane dispara a Duden. Zidane disparó. Llevaba intención. Poca fuerza pero mucha intención. Ahí lo tienen. Además tocó en Abel Xavier un poquito. Ha tenido ahí del 20 al 30 a 10 minutos el Liverpool buenos. Pero luego el Real Madrid está vuelto a dominar. Y Zidane. Zidane sirve a Figo. Zidane para Figo. Figo encara. Figo se viene al centro. Figo recorta. Figo dispara. Y Figo marca. Gol de Figo. Gol de Luis Figo. Acaba de inaugurar el trote. Aguanta con Zidane. Arriba por delante solo Guti y Sabio. Guti trata de con práctica en donde no hay cambios. No está Babel en la derecha. Me estoy refiriendo no al partido de este año. Sino hace dos años cuando jugó con el Barça en la Copa de Europa. ¿Te acuerdas que fueron partidos? Pero eso lo necesita este jugador. Porque repito. Las instrucciones claras de la dirección técnica y del propio Vicente del Bosque. Es darle la si no se ofrece a todas Balbanquillo. Pues de momento lo está haciendo. Balón para Flavio. Flavio con... Combinando con Berger. Viene Zidane. Viene Flavio. Buena la ayuda ahí de Flavio Zidane. Y cambia su definición. Y no había nadie más. Ha estado inteligente en un momento dado. Ha dicho bueno pues... Pues que se la... Decia que a Solari se le espera porque ha sido titular y se lo ganó el pasado año. En la recta final. A McManaman porque es un ex de Liverpool. Lleva a Liverpool en su corazón. Tiene el apoyo de Zidane. Recibe el francés. Aguanta. Se va por donde parece imposible. Pero él lo ha dado. Algado aguanta. Zidane. De nuevo McManaman. Y ahí Rubén se ha aprovechado de ello. Otra vez el Madrid. Zidane. Portillo. Solari. Solari con Abel Xavier. Zidane de nuevo está pidiendo McManaman en el lado contrario. Le ve inmediatamente Zidane. Cambiaso recupera de nuevo el Madrid. Zidane está tomando el mando otra vez el Madrid del partido. Bueno ya lo tiene. Solari otra banda izquierda. Zidane. Cambiaso. Cambiaso. Buen balón. Portillo. Zidane. Zidane. Zidane para Portillo. ¡Qué balón! ¡Portillo! ¡Gol! ¡Qué sangre fría! El gol de Javi Portillo. ¡Qué jugadón primero del Madrid! Y qué golazo de ese hombre. Javier Portillo. De Portillo el segundo del Madrid. Minuto 15 de la segunda mitad. ¡Qué alegría del chaval! Se le ha leído los labios Isu. Y como un que el otro medio era dificilísimo. ¡Qué pase! ¡Qué pase interior! ¡Qué pase magnífico! Y luego la sangre fría de Portillo. ¡Qué bien lo ha hecho! Muy buena definición de Portillo. Primero en el desmarque. Gran pase de Zidane. Vean. Ahí está la clave del gol. ¿Cómo amaga? Con Salgado. Zidane. Se desmarca Flavio. Zidane con McManaman. Fue para Figo. La segunda para Zidane. Minuto 27 del segundo periodo. Hay que...